Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que un video de Shakira Piqué y Montserrat Bernabéu, mamá del ex futbolista español, está encendiendo las redes sociales, pues en el clip la especialista en medicina física y rehabilitación en el Instituto Goodman. Tuvo una acción poco cortés con su ex nuera y además mamá de sus nietos Shasha y Milán. En el video del cual se desconoce cuándo fue grabado y en qué situación estaban los protagonistas, se puede ver a Shakira, Piqué y Montserrat teniendo una conversación. Sin embargo, segundos después, la médico le hace un gesto de silencio a la colombiana con su mano, como queriendo decir, cállate. Para nadie es un secreto que la señora, ex suegra de Shakira, nunca gustó de la cantante. Es más, la señora aceptaba a Clara Chía en su casa con su hijo antes de separarse de Shakira, a sabiendas que la madre de sus nietos vivía a tan solo metros de su casa. ¿Qué clase de suegra hace eso? Con esto te das cuenta que ella nunca aceptó a la colombiana en la vida de su hijo y estaba esperando el momento exacto. ¿Y la persona exacta para que Piqué votara a su familia por la borda? ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.